Llegó el día de brujas. En negro y en naranja comienzan a colorear los espacios en las grandes tiendas comerciales. Empresas nacionales y extranjeras adornan sus fachadas con adornos alusivos al Halloween. Es así como las máscaras de demonios, brujas, momias, zombies. También catos negros, calabazas y dulces se muestran en los frentes de los comercios. Pero en estas grandes tiendas, los adornos o imágenes representativas del día de muertos y los santos difuntos no tienen muchos espacios. Solo escasas imágenes de calaveras figura representativa de los festejos mexicanos. Por el contrario, en tiendas de artesanías mexicanas, además de que también venden productos y disfraces para Halloween, aquí las calaveritas, catrinas y dulces también tienen su espacio. Ahorita estamos con la temporada de Halloween, del día de muertos. ¿Desde cuándo pusieron todo esto? A finales de septiembre, terminando la temporada del 16. ¿Y si se ha vendido? Sí, ahorita estamos con las calaveritas, con los disfraces, máscaras, pintura. ¿Qué tipo de máscaras se llevan más? Pues la de Freddy Krueger, la de Chucky, luchadores. Aunque las ventas se equilibran aquí, son más los productos destinados al también conocido como Noche de Brujas, una fiesta de origen celta que se celebra en países anglosajones como Canadá, Estados Unidos, Irlanda o Reino Unido. Es que es por temporadas, por decir, ahorita estamos con lo de Halloween, es las pinturas, disfraces, las máscaras y ya terminando, por decir, el día primero empezamos con la venta de... pero ahorita, ahorita, ahorita más es Halloween. México es un paraíso cultural que poco a poco se ha desdibujado en festejos de este tipo. Ahora es más común ver a niños pedir dulces la noche de brujas que catrinas y calaveritas en Día de Muertos. Lo que importa es recordar que los muertos viven en los recuerdos de los vivos y también... Hay que tener más consideraciones con los muertos, porque pasamos mucho más tiempo muertos que vivos. Total, en esta vida todos nacemos para morirnos. ¿Y qué ganamos aquí? Algunos gustos y a veces ni eso. Con imágenes de Fabián Ramírez para Antena TV, Gustavo Ramos.